Amanece entre las montañas en la Sierra Maestra y comienza en el Museo del Tercer Frente Mario Muñoz la ceremonia de traslado hacia el mausoleo de los restos de 19 combatientes caídos durante la Guerra de Liberación Nacional o fallecidos después del triunfo de la Revolución que integraron esta tropa guerrillera. Durante el trayecto de aproximadamente un kilómetro, una representación del pueblo de Cruces de los Baños honró a los combatientes hasta la base de la Loma de la Esperanza donde en su cima se erige desde 1998 el mausoleo a los héroes y mártires del Tercer Frente. A su llegada al sagrado lugar y con el tributo y respeto que merecen los que han luchado por la patria los restos de los 19 combatientes fueron honrados por el general de ejército Raúl Castro Ruz líder de la Revolución Cubana, por el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y todos los participantes en la ceremonia entre los que estaban dirigentes del partido, el Estado y el gobierno así como familiares de los guerrilleros que a partir de hoy descansarán en esta serranía. En sus palabras y homenaje a la integrante del Consejo de Estado y del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en la provincia de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia resaltó la importancia estratégica del Tercer Frente fundado por IDEA de Fidel y dirigido por el comandante Juan Almeida Busque, así como la valía de sus combatientes. La patria nos convoca nuevamente al tributo desde este enaltecedor espacio de la geografía cubana donde hemos venido a inhumar los restos de 19 combatientes del ejército rebelde que formaron parte de las columnas del Tercer Frente Oriental Mario Muñoz. Regresan para permanecer junto a su legendario jefe, el comandante de la revolución Juan Almeida Bosque en este mausoleo ubicado en la indómita serranía de la que forma parte del sagrado sitio de San Lorenzo donde cayó en combate el padre de la patria, el insigne patriota Carlos Manuel de Céspedes. Hoy no vienen al descanso póstumo, sino a la permanente vigilancia desde esta loma donde alcanzaron para siempre el honor. Posteriormente dio inicio a la ceremonia de inhumación donde los osarios con los restos de los 19 guerrilleros fueron depositados en los nichos y en su honor retumbaron entre las lomas de la sierra tres albas de fusilería. En la ceremonia fueron depositadas ofrendas florales en tributo a los 19 combatientes a nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, del presidente de la república Miguel Díaz-Canel Bermúdez y de los familiares, a la vez que el líder de la revolución cubana y sus acompañantes colocaron rosas blancas a la memoria de los héroes y mártires del Tercer Frente Mario Muñoz y a su jefe, el comandante Almeida, quienes descansan eternamente en la tierra donde libraron importantes batallas y combates que junto a los realizados por los otros frentes guerrilleros hicieron posible el triunfo de enero de 1959. William Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.